Esos valores de abnegación que están relacionados con la identidad moral de género que nos define a las mujeres como mujeres y que nos hace, como veremos luego, asumir de manera tan naturalizada los cuidados, tan naturalizada que ni se cuestiona por qué soy yo y no otra persona la que cuida, esa construcción moral es una trampa para las mujeres. Es una trampa para las mujeres. Voy a poner el ejemplo de este anuncio de unos grandes almacenes alrededor del Día de la Madre, de este año, que decía, madre, 97% entregada, 3% egoísmo, 0% quejas, 100% madre. Este anuncio fue muy contestado en las redes que difundieron esta otra imagen, que, como sabéis, si no habéis leído el libro, es de la serie basada en la novela de Margaret Atwood, el cuento de la criada. Igualmente, 97% entregada, 3% egoísmo, 0% quejas. ¿Vale? Bueno.